Se compra colchones, tambores, recalculando, muévete pendejo, recalculando, y por eso es que el mensaje de hoy es levántate, recalculando, recalculando, toda la luz de Dios está envolviéndote de la cabeza, su llamada se la transferirá al sol, recalculando, da vuelta en él, se ha perdido la señal del GPS, se ha perdido la señal del GPS, se ha perdido la señal del GPS, recalculando, sino la misma, siempre se ha perdido la señal del GPS. ich